Los héroes de pata blanca ¡Eso! ¡Barrandero! Mis héroes no tienen capa pero los llamo y llegan volando contra el mal Viven luchando y nadie se les escapa No tienen superpoderes, su poder es la sapiencia para cuidar Y existen ya los más sagrados deberes Y sin patria un superhéroe no tiene capa en la espalda No lleva letra en el pecho, pero aparece y te salva Cada uno se levanta con el alma como vida Y van rescatando vidas los héroes de pata blanca Y sin patria un superhéroe no tiene capa en la espalda No lleva letra en el pecho, pero aparece y te salva Cada uno se levanta con el alma como vida Y van rescatando vidas los héroes de pata blanca Dan su vida por la tuya Los héroes de pata blanca Para ellos una aleluya Los héroes de pata blanca Van sin fuerza sobrehumana a la batalla por nuestra vida Sin tiempo, espacio y medida Acuden cuando no claman No utilizan armamento, solo su amor infinito En el reglamento escrito que guarda su juramento Y sin patria un superhéroe no tiene capa en la espalda No lleva letra en el pecho, pero aparece y te salva Cada uno se levanta con el alma como vida Y van rescatando vidas los héroes de pata blanca Y sin patria un superhéroe no tiene capa en la espalda No lleva letra en el pecho, pero aparece y te salva Cada uno se levanta con el alma como vida Y van rescatando vidas los héroes de pata blanca Dan su vida por la tuya Los héroes de pata blanca Para ellos una aleluya Los héroes de pata blanca Y van rescatando vidas los héroes de pata blanca ¡Eso! ¡Sabroso Pedrito Urea! No vienen de otro planeta, no hay en sus ojos supervisión Pero hay en su condición para escribir su receta Que de los Marvel mejores, creadores de esperanza Los héroes de pata blanca, enfermeros y doctores En mi patria un superhéroe no tiene capa en la espalda No lleva letra en el pecho, pero aparece y te salva Cada uno se levanta con el alma como vida Y van rescatando vidas los héroes de pata blanca En mi patria un superhéroe no tiene capa en la espalda No lleva letra en el pecho, pero aparece y te salva Cada uno se levanta con el alma como vida Y van rescatando vidas los héroes de pata blanca La jubilada por la turía Los héroes de pata blanca Para ellos una aleluya Los héroes de pata blanca Y van rescatando vidas los héroes de pata blanca Y van rescatando vidas los héroes de pata blanca Octavio Héroes de pata blanca ¡Favor! 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 Y van rescatando vidasos los héroes de pata blanca